Buenos Días Gracias por continuar con nosotros pues ya tenemos aquí a nuestra primera invitada como es la doctora Sabrina Espinosa ella es nutricionista y pues nos viene a hablar los alimentos que ayudan a evitar la retención de líquidos pues hay que cuidarse bastante la salud y para ello pues aquí está la doctora que nos va a asesorar sobre esos alimentos que se deben de tomar en cuenta Buenos Días Doctora comentenos un poco primeramente para las personas cómo darse cuenta sobre qué es una retención de líquido y pues el cuido de esa alimentación que deben de tomar en cuenta pues para evitar este padecimiento Buenos Días a todos nuestros amigos realmente la retención de líquido o edema es cuando nosotros nos sentimos muy inflamados verdad generalmente ocurre cuando andamos con el ciclo menstrual se nos inflaman a veces las manos, los pies, las piernas sobre todas las cosas pero cuando ya aunque no estemos embarazadas y hay una retención de líquido o sea nos apretamos las piernas los brazos y sentimos que se nos hunde y nos deja marca blanca significa que hay retención de líquido generalmente también en la parte baja de los ojos se nos inflama se nos hace una bolsa entonces esto también es un índice de que hay una retención de líquido porque se da por la mala alimentación en muchas ocasiones verdad porque consumimos mucha sal y poca cantidad de potasio o sea alimentos ricos alimentos verdes que son los ricos en potasio tal vez los dejamos aparte y consumimos muchos snacks o productos enlatados productos empaquetados por ejemplo también bebidas alcohólicas bebidas cola esto hace que se nos suba los niveles de azúcar perdón bueno aparte del azúcar de sodio en sangre entonces tenemos que buscar cómo hacer el balance asimismo también tenemos que buscar cómo hacer ejercicio porque el ejercicio nos va a ayudar a eliminar esa agua retenida y consumir alimentos también como la sandía o alimentos integrales que tienen bastante fibra entonces la sandía por ejemplo repollo o sea una ensaladita de repollo echarle limón porque el limón ayuda a que el riñón funcione mejor echarle el limón al agua también ayuda comer apio verdad comemos las ramitas de apio como snack porque el apio tiene bastante potasio entonces nos va a ayudar a eliminar esa retención de líquido el tomate la naranja verdad comerla porque si nosotros tomamos jugo de naranja viene la concentración de azúcar entonces tenemos que buscar cómo chupar la naranja y comernos el hoyejo entonces aquí prácticamente el hoyejo es fibra y la naranja tiene potasio nos va a ayudar igual que el tomate a disminuir los niveles de sodio que nosotros tenemos aumentado esto porque enfermedades se da a veces las pacientes tienen mala circulación no hacen ejercicio pasan sedentaria verdad o tienen mucha ropa ajustada muchos se ponen ropa tallada del cuerpo que hace que le presione o bien por problemas renales o bien por problemas también la paciente no sabe y tiene problemas de hígado entonces esto puede ocasionar también edemas ahora doctora en este caso digamos este tipo de alimentación debe ser consumible diario o balancearlo digamos un día voy a consumir X alimento el otro día voy a comer la otra cosa digo yo pues así o todos los días debe ser igual bueno la verdad es que el balance de la alimentación tiene que ser todos los días verdad para tratar de que todos los días estemos sanos y evitar porque nutrición es prevención evitar que el día de mañana o día futuro nosotros presentemos alguna patología recordemos que la obesidad y el sobrepeso prácticamente está relacionado o son precursores o prácticamente nos dan a que nosotros el primer paso a que nosotros presentemos otras patologías sobre todo los problemas de retención de líquido o edemas entonces es muy importante tomar mucha agua el agua que dice pero el agua si nosotros tomamos más agua retenemos más el agua entre más tomemos más se elimina el agua viene el cuerpo la agarra utiliza lo que va a necesitar y lo demás lo elimina si a nosotros presentamos una patología por ejemplo como un problema renal porque hemos venido arrastrando una mala alimentación que comíamos fritos que comíamos los chicharrones que el napa tamal que esos snacks verdad ahorita para diciembre que nos encanta las boquitas con los traguitos ese es un gran error porque el trago de por sí hace que tengamos líquido y los snacks esos snacks que vienen embolsados todavía tienen más sal entonces imagínense cuánta retención de líquido vamos a presentar el día siguiente entonces lo ideal es que nosotros busquemos snacks saludables en casa que las semillas por ejemplo los frutos secos como les dije hacer palitos de zanahoria con apio es una buena opción también o nosotros son unos frijolitos molidos en casa con una galletita verdad eso también nos va a ir ayudando porque prácticamente tenemos que buscar cómo evitar todo lo que contenga sal todos los embutidos esos tipos de cosas porque tiene demasiada sal y hace que nos aumente el diodema o la retención de líquidos ahora digamos a partir de qué edad ya se viene presentando pues digamos este tipo de problemas o es porque pues usted ya decía el tipo de alimento que consume eso te ocasiona fíjate que esa es una buena pregunta generalmente antes se presentaba después de una determinada edad para las personas adultas más que todas personas mayores porque estas pasan sedentarias y no se dan ejercicio pero desgraciadamente en la actualidad desde los jóvenes ya los adolescentes presentan retención de líquido o edema ¿por qué? por la mala alimentación esa cantidad de consumo de hamburguesa de pizza que eso son comidas chatarras eso viene sumando a que ellos se les vaya se vayan enfermando con más facilidad y después presentan patología imagínate que uno dice estoy joven al comienzo no van a ver la enfermedad pero más a futuro más a después de unos cuantos años van a empezar a presentar un sinnúmero de patología y es a consecuencia de lo que ellos hicieron en el pasado ¿verdad? entonces nosotros tenemos que hacer un balance de vez en cuando comer su pizza su postre su hamburguesa no es malo pero recordemos que ya está prácticamente ya está ya está dicho de que por ejemplo las papas fritas ¿verdad? el alto consumo de papas fritas puede producir cáncer de colon ¿verdad? por todos los preservantes la sal y todo lo demás entonces si vamos a comer papa porque la papa no es mala puede ser papa al horno papa asada ¿verdad? pero papa frita tratemos de consumirla en menos cantidad por la gran cantidad de sal que esta lleva nos provoca retención de líquidos ¿verdad? mala circulación y por ende pues otros tipos de patología como cáncer de colon doctora digamos este padecimiento se puede corregir digamos para la persona pues que padece de la retención de líquidos claro que si se puede corregir ¿verdad? porque como estamos iniciando con esto que de pronto que se me inflamaron las piernas que no me quedan los zapatos no me quedan las chinelas entonces si se puede corregir consumiendo alimentos ricos en potasio como te dije ¿verdad? que son los de hoja verde como el apio como la espinaca como el perejil como el repollo la berenjena el tomate ese tipo de cosas y estás así los frutos secos consumiendo esto pero estos frutos secos que no lleven sal ¿verdad? ya sea como merienda y disminuyendo aquellos productos que son embolsados enlatados todos los que tienen preservantes todo lo que es alto en sodio hay que buscar como disminuirlo ¿verdad? y tomar agua si ya usted presenta un problema renal y está con diálisis ya es diferente porque ahí el doctor manda qué cantidad de líquidos es el que usted va a ingerir entonces ya ahí ya tenemos que ajustarnos a la cantidad de líquidos me refiero sopa agua todo ¿por qué? porque ya hay un daño fuerte en el riñón y ya es otra cosa pero si estamos presentando no tenemos problemas renales ni nada si estamos presentando la retención de líquidos más en esta fecha si se puede corregir comenzar el año ¿verdad? con el pie derecho y empezar una dieta saludable y aumentando el consumo de todo lo que ya les mencioné ahora en el caso de la persona pues que ya llega a la diálisis ¿también la alimentación cambia doctora? sí se disminuye ¿verdad? los alimentos con alto consumo de albúmina ¿verdad? y se disminuyen bastante las carnes el huevo se puede consumir pero ya las preparaciones también son muy importantes ya es otro mundo si pueden comer pollito que bueno pescado en algunos casos el doctor lo manda restringir por la cantidad de 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 especies de sustancias que este puede tener ¿verdad? eso ya depende de lo que el doctor indique pero si puede varía completamente la alimentación importante doctora entonces recordarle pues a los televidentes que tienen este tipo de problemas pues su alimentación pues ya usted lo va a conocer pero que más se debe de incluir para ese cuido si ahorita para bueno para este periodo de de navidad bueno de navidad ya sabemos tratar de balancear la alimentación comer sano inclusive las personas que tengan retención de líquido pero si no lo tienen traten de comer saludable para evitar la retención de líquido porque al día siguiente después de una buena cena después de una buena diversión y fiesta de gorrosa pues amanecer todo inflamado con aparte de la resaca con la que uno es una amanecer entonces hay que buscar cómo balancear los alimentos consumir más fruta más vegetales hacerlos en sopitas por ejemplo y tomar bastante agua tratar de disminuir la cantidad de bebidas colas y si vamos a tomar bebidas colas que no sean acompañamiento con esos snacks que vienen embolsados porque doble la retención de líquido que nosotros le metemos a nuestro cuerpo importante esto doctora con la alimentación pues ya usted decía esto de la retención de líquido pero en el caso digamos de los niños que padecen la alimentación que tiene el adulto ayuda también la puede aplicar el niño o también varía cambia en este caso pues por la edad si en el caso de los niños esto va por diferentes grupos de edad verdad diferentes grupos de edad recordemos que ellos van en crecimiento todos los que son sus tejidos pues tienen que tenemos que aumentar un poquito lo que es la proteína por su masa su masa muscular y además también los carbohidratos las grasas hay que bueno dependiendo porque todo es personalizado inclusive para los niños pero si queremos una dieta saludable tanto en la familia en toda la familia en niños ancianos nosotros mismos que somos adultos no dejar de darles a los niños fruta sus batiditos de vez en cuando sus vegetales en lugar de darles refrescos llenos de azúcar por ejemplo un fresco de naranja un fresco de piña con azúcar mejor darle agüita de limón por ejemplo pitaya que es muy saludable que el melocotoncito pero si se lo vamos a dar tratemos de dárselo con poca azúcar porque eso también le va dañando a ellos y en el caso de los chiquitos pueden crear hasta diabetes infantil verdad diabetes juvenil inclusive tengo muchos pacientitos con diabetes juvenil y es triste verdad porque ellos no pueden consumir otro tipo de de alimentos sus postrecitos sus caramelos entonces hay que también llevar el el balance con ellos lo importante que doctora digamos es tener esa buena alimentación pues digamos sin llegar a en el caso de no esperar hasta que ya tenés ese padecimiento tenés otro tipo de enfermedad y es ahí donde te dice el médico tenés que cambiar lo importante es tener esa cultura esa buena educación doctora para pues evitar llegar hasta esas situaciones exactamente tener como ella dice la educación educación nutricional aquí por eso el programa se especializa en que vengamos a brindarles esa educación para que ustedes capten y la pongan en práctica con toda la familia verdad porque ese es el objetivo de esto que mejoren su calidad de vida no solo de ustedes de toda la familia tanto personas mayores niños o las mujeres embarazadas y ya saben no dejar de tomar agua no dejar de hacer ejercicio consumir frutas vegetales aunque a los niños no les guste hay diferentes modos de preparación y les explicando el por qué el consumo de vegetales de ensalada de fruta es importante para ellos por su adecuado crecimiento y además porque nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmunológico y el de los chiquitos recordemos que en el ambiente más en esta época los cambios de temperatura anda demasiada gripe demasiado virus entonces tenemos que comer saludable doctora recomendarle entonces esas recomendaciones que usted pues le va a dar a las personas que están teniendo pues este problema de retención de líquidos y también pues para tener esa buena salud ya decíamos pues para no con el tiempo no arrepentirse como decimos y tener ese padecimiento de esas otras enfermedades exactamente para sí porque como le decía nutrición es prevención verdad entonces comer sano balanceado los postrecitos de estos días tratar de que sean hechos por ejemplo con fruta el pie de manzana por ejemplo echarle azúcar pues que no sea mucha cantidad si vamos a una gelatina podemos hacer en casa con fruta hagamos el balance si vamos a comer pierna de jamón o la de cerdo entonces no comamos nada más grasoso con una buena ensalada si tenemos por ejemplo un puré de papa no comamos arroz entonces tratar de hacer ese balance tomar mucha agua disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y bebidas cola verdad hacer más cosas naturales sobre todo a los chiquitos y ya saben siempre el consumo de agua para evitar la retención de líquidos la mala circulación y tratar de no ponerse en el caso de nosotros las mujeres ropa muy ajustada que eso también nos afecta en el caso digamos de la persona cada cuento debe de ir donde su médico o donde su nutricionista bueno lo ideal es estarse haciendo el chequeo verdad si no tiene un si están con una nutricionista generalmente de 15 días depende de lo que la doctora o licenciada disponga de 15 días a un mes eso está en dependencia o bien puede estarse chequeando cada 2 o 3 meses verdad si lo quiere hacer de una manera que no sea tan seguida 2 o 3 meses para ver como anda hacerse una batería de exámenes para ver como anda su hígado su corazón su tiroides que es muy importante también como anda la retención de líquidos sus vitaminas en el caso de nosotros las personas ya mayores en el caso de la vitamina D el calcio todos todos los macros y micronutrientes son importantes y hay que estarlos supervisando ¿dónde la pueden localizar doctora? si estamos clínica médica entre el San Miguel en Altamira los números son el 22780996 8754 8755 y en redes sociales estoy como licenciada Sabrina Espinosa nutricionista clínica bueno muchísimas gracias doctora por esta importante información y recomendaciones nosotras y nos vamos a ir nuevamente a una pausa comercial reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni www.canal12 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 www.canal12